A continuación, la destacada actriz y directora de la carrera de Comunicación Escénica de nuestra Universidad, Liliana Ross, nos va a recomendar la obra de teatro La Lección de Baile. Vamos a ver de qué se trata. Hola, yo les recomiendo una obra que los va a sorprender. Se llama La Lección de Baile. Y se trata de la historia de una señora madura que se aburre, que está un poco sola y que contrata a un profesor en el fondo para que la haga bailar. Entre estos dos seres se produce una relación de agresión, de humor y de mucha amistad al final y de protección mutua. La estamos dando en el Teatro Mori Parque Arauco los sábados a las 20.30 y los domingos a las 19.30.